Nosotros sabemos que no tenemos que acomodar rápido, no tenemos tiempo de trabajo como siempre. Mirá, yo estoy llegando hoy que es lunes y el jueves ya tenemos partido. La realidad es esa, con la selección casi nunca tenés tiempo de entrenamiento o de juntarse y de tratar de buscar una idea de juego hasta que llega por ahí un campeonato que tenés 20 o 30 días antes de la competencia a tiempo. Pero no vamos a tratar de adaptar de la mejor manera a lo que él quiere, trataremos como siempre de dejar el corazón dentro del campo en cada entrenamiento o en los partidos para que a la selección le vaya bien, que es lo que todos queremos. Hablabas de la renuncia de Martino, en su momento Messi también hizo alguna referencia en la previa a la final a la situación de la AFA. Martino se termina yendo en gran parte por alguna cuestión con los dirigentes. ¿Te preocupa lo que pasa en el punto argentino, más allá de que estés afuera? Sí, lo que preocupa más que nada es el hecho de que la institución de una vez por todas se encarrile y las cosas sean claras y que a todos nos sirva. Porque nosotros venir al predio y entrenarnos, lo bueno que tiene este grupo es que siempre se aísla de todo. Creo que es un grupo que siempre sale a jugar adentro del campo de juego y trata de hacerlo mejor por la selección o por el país o por nuestra gente que es la que se pone contenta o triste cuando nosotros ganamos o perdemos. Bueno, ya como ustedes escuchaban, Sergio Romero, la primera palabra, el primer testimonio de esta mañana. Estamos aguardando la llegada de Lucas Biglia, de Pablo Dybala, que llegan desde Roma, después hará lo mismo Nicolás Otamendi y Pablo Zabaleta. Van a llegar hoy al mediodía, Lucas Prato también, pero nos han confirmado aquí que no a Ezeiza, sino que a Aeroparque. Estamos realizando un trabajo aquí en el aeropuerto internacional de Ezeiza para tener la palabra de los jugadores de la nueva selección del Patón Bauza. Bien, Maxi, muchas gracias. Esperamos por ese momento, por más testimonios. Están llegando los jugadores de la selección.